Muchísimas gracias no solo por existir, sino por la evolución que han tenido. Por su trabajo, por su espíritu crítico y sobre todo por su amor al cine. Detrás de cada una de estas 128 obras hay una mirada diferente de la realidad. Hay una experiencia única e irrepetible que nos emocionará, que nos hará reír, que nos hará llorar, que nos resultará indiferente, que nos removerá la conciencia. Esta es la grandeza del cine. ¡Gracias! 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 España tiene la llave de nuestro problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!